Buenos días, estimadas familias. Espero estén todos muy bien en sus hogares. Hoy traigo un vídeo para trabajar las paletas de emociones. Es importante trabajar con estas paletas ya que conoceremos la emoción que provoca ciertas actividades en los niños y niñas. Además, ellos comienzan a conocer sus propias emociones. Y así, progresivamente, vamos aumentando el vocabulario. ¿Cómo podemos utilizar estas paletas de emociones? Un primer acercamiento puede ser mostrar fotografías de celebraciones de los niños. Y apoyados de la paleta, podemos decir en esta celebración tú estabas y mostrar la paleta a la que corresponde la emoción. De esta manera, el menor podrá observar la paleta y también manipularla. Un segundo modo de ocupar la paleta es que cuando hagamos una actividad en el hogar, al finalizarla, le diremos, estuviste así en esta actividad y mostrar la paleta que corresponde. Y si el niño es capaz de reconocer su emoción, le preguntaremos, ¿cómo te sentiste? Y él mostrará la paleta a la que corresponde a su emoción. Esperándoles sea de utilidad este material, nos veremos en un próximo vídeo.